Es necesario. Amado que seríamos zarandeados para saber quién es quién. Y ser probados como el oro refinado con fuego recalentado, jurito sin que roger. Es necesario que hablen de ti mintiendo y que te encuentres sufriendo y ni a mirarte volteen. Es necesario que no te tomen en cuenta que alguien te desalienta porque a tu esfuerzo no ven. Es necesario que alguien me aborreza y apuesten a que pereza que me quede en el andén. Yo voy confiado en la palabra que crezca, que Dios es mi fortaleza, que Dios es mi ayuda y mi sostén. Es necesario que llore porque eres humano, que cruce un duro pantano, que me hunde hasta la sien. Es necesario padecer enfermedades y tenga dificultades como Adán en el Edeque. Es necesario que se me cierren las puertas por rechazar las ofertas que hacen que mi pie flaqueen. Que me aborrezcan mis amigos, mis paisanos. No humillen por ser cristiano, yo pago el mal con un bien. Es necesario que el altivez y el orgullo quieran andar cerca tuyo viajando en el mismo tren. Es necesario que batallemos bien duro y darle la vuelta al muro que se derrumbe también. Dios dame fuerza porque sigo esperanzado que un día seré coronado por Leo en la Gran Jerusalén.